Señor Presidente, creo firmemente que en la determinación está el origen de las transformaciones. Por eso, con todo respeto y con ganas de aportar, debo decirle que las medidas anunciadas en la emergencia económica están dejando por fuera a colombianos que se encuentran en el sector informal y que también se ven afectados por el coronavirus. Nuestra propuesta es que se impulse un ingreso básico mensual transitorio. A todos esos ciudadanos que trabajan como independientes y que no son beneficiarios de ningún tipo de subsidio. Estos son los taxistas, los meseros, los prestadores de servicios vinculados, los peluqueros, esteticistas y muchas personas más que no alcanzo a enumerar, dentro de las cuales hay una gran población de jóvenes y que esa población día a día trabajan para generar ingresos y darle bienestar a sus familias. A esas personas se les debe garantizar estabilidad económica. Vuelvo a insistir, esta es una población ingeniosa, creativa, incansable, que no fue incluida en las medidas tomadas y que representa la fuerza de trabajo del presente y futuro y que, como usted dice, señor Presidente, es de todos.